Hasta el 17 de octubre se llevará adelante una nueva edición de la Olimpiada Universitaria, que organiza la Dirección de Deportes, en la que se competirá en 8 disciplinas individuales y en 8 por equipo. Hoy iniciamos las 34. Olimpiadas Universitarias, la cual agrupan 8 disciplinas individuales y 8 disciplinas en equipo. Las Olimpiadas Universitarias se desarrollan del 26 de septiembre al 14 de octubre, si las condiciones climáticas nos acompañan. Participan todas las unidades académicas a través de los centros de estudiantes, que son los que se encargan de confeccionar la lista de buena fe, inscribir a los equipos, estar acompañando a sus representantes en estas competencias. Tenemos aproximadamente estimado entre 3.500 y 4.000 personas, o sea, los chicos que van a participar de estas Olimpiadas que iniciaron.